La deuda que acarrea la escuela después de más de ocho meses sin mandar en recursos de la descentralización, ya en el teléfono internet que se debe de la escuela, me pusieron en data crédito por la falta de pago, un problema ya personal para mí, que me afecta mi crédito, también tenemos otras instituciones a las que también se le deben dinero, pero ya la escuela va por más de 60 mil pesos que se deben de deuda, por la falta de que el ministerio nos manda los recursos que la escuela necesita para resolver los problemas de aceite, de cloro, de jabón para fregar, de todas las necesidades que tiene la escuela, del agua para tomar, papel de baño, pero el agua es una cosa imprescindible para los niños que están aquí en la escuela, entonces la asociación de padres y la unidad de base decidieron suspender la docencia a partir de las 12 de la tarde, porque no tenemos agua para darle a los niños y los niños no van a pasar tanto tiempo sin tomar agua, se les ha dicho que traigan agua de su casa, pero el agua es insuficiente para ellos pasar el día completo. Nosotros hemos decidido como padres de suspender la clase, primero le mandamos un comunicado a las autoridades competentes de suspender la clase hasta la una de la tarde, pero han llamado a la persona que suple la comida aquí a la escuela y dijeron que no iban a mandar comida, entonces estamos tomando otra medida de suspender la clase hasta la 12. Y cada vez que se solicita que intervenir la escuela, dicen que ya la escuela está intervenida porque no han terminado el comedor. Tenemos cuatro aulas que la hicieron de manera provisional y ya van para cuatro años, cinco años, y las aulas están ahí, entonces esta escuela, al ser la primera de jornada escolar extendida, creo que debe de ser una de las que esté mejor preparada, mejor capacitada.